Cuando hable con el silencio Cuando solo tengo una cadena de domingos grises para darte Cuando solo tengo un lecho vacío Para compartir contigo un deseo Que no se satisface ya con los cuerpos de este mundo Cuando ya no me basten las palabras del castellano Para decirte lo que estoy mirando Cuando esté mudo de voz, de ojos y de movimiento Cuando haya arrojado lejos de mí el miedo a morir de cualquier muerte Cuando ya no tenga tiempo para ser yo Ni ganas de ser aquel que nunca he sido Cuando solo tenga la eternidad para ofrecerte Una eternidad de nadas y de olvido Una eternidad en la que ya no podré verte Ni celarte, ni matarte Cuando a mí mismo ya no me respondes Que no tenga día en mi cuerpo Entonces Only you Entonces Te amaré para siempre Entonces Seré tuyo Entonces Te amaré para siempre Entonces Seré tuyo Entonces Te amaré para siempre Go Go Go